Cuanto la tengamos, la subimos en Twitter y no hay ningún problema. Eran tres, ya las contesté. Tú, por favor. Muy buenos días, canciller, presidente. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura, con Vicente Serrano desde Chicago. Pero canciller, con estos resultados positivos, ¿quiere usted posible negociar con el gobierno de Estados Unidos para que a los mexicanos ya se les pueda dar papeles de trabajo y, más importante aún, el respeto que se merecen nuestros mexicanos en Estados Unidos? Se lo pregunto porque la vez pasada yo le pregunté aquí y me dijo que era necesario primero dar resultados. Ahora ya los están dando. Creo que es momento de que el gobierno de México le dé esa pauta a nuestros mexicanos y se luche para que tengan esa dignidad y no vuelvan a pasar estos lamentables hechos como lo que pasó en El Paso, Texas. Muchas gracias, canciller. Sí, qué bueno que lo mencionas. Bueno, a raíz de la tragedia del Paso, Texas, la batalla que ha dado México tiene dos objetivos estratégicos. El primero, no se trata de un hecho aislado, no es un individuo, como se dice en inglés, insane, sí lo es desde el punto de vista ético-moral, pero el tipo está coherente y además tiene un manifiesto. No lo tituló manifiesto, no lo tituló manifiesto, pero hágase de cuenta que así es, por la estructura que tiene. Entonces, al haberlo hecho de esa manera, no es un hecho aislado y no es una persona que, como decimos en México, está loco, sino que es parte de una red digital y de personas que piensan de esa manera. Por lo tanto, la primera batalla que México ha dado es que ese hecho sea clasificado como un ataque terrorista. Y por fortuna, y así se lo pedimos, se lo demandamos a Estados Unidos. Ahora que fue la votación en la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos votó a favor, que no es un hecho menor, yo creo que es un avance importantísimo para México. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cómo podemos proteger a las comunidades mexicanas en Estados Unidos? ¿Cuál es la mejor manera que México tenga de protegerlos, además de fortalecer su presencia consular y lo que ya se hace, o hacer nuevas iniciativas en esa materia? ¿Qué podemos hacer? Que sí sea considerado como un ataque terrorista, como ya ocurrió, porque eso nos va a permitir una serie de cosas. Como no es un tipo aislado, un individuo que está mal de sus facultades mentales, sino que es un movimiento y hay personas que coinciden con esa forma de pensar. Entonces, lo que podemos y debemos hacer es tomar muchas medidas legalmente preventivas y prepararnos frente a quienes serían los que instigan este tipo de ataques que consideramos nosotros terroristas, pero también ya Estados Unidos, pero también ya logramos que toda la comunidad internacional. Ese es el primer paso. Por otro lado, la Fiscalía General de la República está estructurando la carpeta de investigación en contra de quien perpetró esta masacre, esta tragedia. Y la Fiscalía General de la República, claro, a consideración de lo que el fiscal general resuelva, está en este momento ya integrando eso. O sea, va a ser el primer caso que yo recuerde de un proceso en México respecto a un acto terrorista cometido en territorio de los Estados Unidos en contra de con nacionales o de la comunidad de México norteamericana. Creo que puede ser el más grande avance que hayamos logrado en los últimos años frente al auge, crecimiento del supremacismo blanco, la xenofobia, la discriminación y el discurso de odio. Ese es el adversario para México, ese discurso. ¿Cuál es la filosofía central? Hay un texto, bueno, hay muchos textos, pero hay un texto que invoca este personaje en su manifiesto que subió a redes poco antes de lo del paso. Y es un texto de origen francés, un señor que se apega Camus, no Alberto Camus, otro racista, saca un texto que habla del reemplazo de las civilizaciones. En esencia lo que sostiene es que la civilización blanca cristiana de Europa está siendo sustituida por una civilización nueva en Europa, hegemónica, que no es tan nueva, pero en fin, dice el nueva. Y entonces dice que es una invasión, que es la civilización islámica. Y entonces señala que las autoridades de la Unión Europea y las élites europeas están acelerando ese proceso para que en una generación la mayor parte de la población sea musulmana en lugar de ser blanca cristiana y por lo tanto hay que luchar contra ese reemplazo de civilización. Bueno, el origen filosófico, político de lo que vimos en El Paso es esa idea. Y él la menciona ahí y por lo tanto México ahora estamos organizando el encuentro de las civilizaciones civilizaciones de habla hispana porque somos diferentes civilizaciones y eso va a ocurrir pronto, antes de que termine el año, que es el siguiente paso, que es lo que podríamos señalar como el combate cultural vía los argumentos y el razonamiento contra esa tesis. ¿Nosotros qué sostenemos? La tesis opuesta, que la convivencia de las civilizaciones produce el avance de la humanidad. Es totalmente falsa la ideología de estas personas, es falsa y es tóxica. Pero alguien lo tiene que decir y sostener y a México le toca esa encomienda. ¿Por qué? Porque está enfilado contra nuestros connacionales en los Estados Unidos. Ahora, tenemos una gran ventaja, ya no me extiendo más en este punto, que es tu pregunta. ¿Ha logrado México la participación o no del gobierno de los Estados Unidos? Hasta ahora te diría sí, en tanto que tenemos acceso a la investigación del FBI, sí tenemos acceso al fiscal de distrito, quien ya nos dijo que vamos a tener, no nosotros, la Fiscalía General de la República, acceso a lo que necesite para integrar su carpeta. Y sí, porque se votó en la Organización de Estados Americanos clasificar esta tragedia como un ataque terrorista. Entonces, estamos en ese camino que pensamos que tiene que tener la más alta prioridad para México en este momento. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. ¿Y sobre las negociaciones para que pueda luchar el gobierno de México en este sentido y les den prioridad a nuestros mexicanos con las negociaciones y les puedan dar papeles, canciller? Gracias. En la medida en que nosotros estamos avanzando en lo que estamos haciendo, cada vez vamos a poder poner sobre la mesa diferentes beneficios para la comunidad mexicana. Pensamos que ahora el más importante es este que te acabo de decir, más que cualquier otra cosa, pero después vendrán otros y hasta ahora vamos avanzando. Muchas gracias. A ti. Buenos días, canciller. Monserrat Sánchez, de Reporte Indigo. Usted mencionó que la estrategia ha sido exitosa con la Guardia Nacional, pero que se cuentan con siete quejas ante la Comisión de Derechos Humanos. Si nos pudiera detallar en qué van esas quejas y en qué periodo han sido, de favor. Pues son las únicas que hay respecto a los operativos que estamos haciendo. Ahorita están en integración de expediente y las vamos a contestar en tiempo y forma, pero si las comparas con lo que pasa cada mes sólo con la materia migratoria, pues tenemos en general 185 quejas. Que tenga siete todo este despliegue me parece una constatación evidente y objetiva de que se ha actuado con respeto a los derechos humanos, como lo señaló el gobierno de la República, y es algo que le queremos reconocer y lo subrayo a la Guardia Nacional aquí presente. Gracias, presidente. Yo tengo la experiencia o viví la experiencia cuando radiqué allá que muchos mexicanos padecen enfermedades de transmisiones sexuales, alcoholismo, drogadicción y que nadie los atiende y es gente, un motor de palanca de desarrollo para el país desde el extranjero. ¿Qué están haciendo allá, además de que se enfrentan, de que los servicios médicos en Estados Unidos son sumamente caros y obviamente tienen miedo a asistir a una clínica, pues porque temen a que los detengan? ¿Qué está haciendo el gobierno con respecto a la salud de los migrantes, que es de una situación muy precaria? Tenemos una red actualmente ya trabajando para el apoyo de los migrantes recién llegados. Hay que hacer una diferenciación en las cifras. Tienes comunidad México-Norteamericana que ya tienen derecho de acceso a los sistemas de salud, con todas las imperfecciones que tiene el sistema norteamericano, porque es un sistema caro y es un sistema muy desigual, no es similar a las instituciones que tienen otros países, pero digamos que tienes un conglomerado importante que ya tiene acceso. Entonces, lo que tenemos que hacer es concentrarnos con los de recién o que llegaron recientemente o que no tienen un estatus todavía legalmente acreditado. Y ahí tenemos que actuar con mucho cuidado, porque hay una serie de limitaciones legales. Pero sí tenemos una red, especialmente en California, ahora es un buen modelo de atención a los migrantes de recién llegada a los Estados Unidos. Tienes los que tienen visas de trabajo y tienes los que no tienen visas de trabajo. Entonces, estamos trabajando más con los que no tienen visas o acceso a ningún tipo de salud. Y el año que entra por instrucciones del presidente tenemos que ampliarlo, vamos a tener que ampliarlo a otros estados de acuerdo a las posibilidades financieras que tenemos, pero lo vamos a ir ampliando. Son alianzas, como hicimos también alianzas, con diversos grupos de abogados para defenderlos, porque si lo hiciéramos todo con abogados propios no podríamos, son números inmensos. Entonces, vamos en esa ruta para el año que entra. Y también te comento que hay otra indicación que es buscar facilitar a quienes están en Estados Unidos el que pudiesen contratar servicios para sus familiares a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eso lo tenemos que tener listo al año que entra también. En eso estamos. Hola, buenos días, canciller. Yo quería hacerle varias preguntas acerca de la reunión. ¿Cuándo se va a Washington? ¿Quién lo va a recibir y dónde será la reunión? Me voy a Washington el lunes, la reunión es el martes, y va a ser en la Casa Blanca, hasta donde tenemos información. ¿Quién me va a recibir? Bueno, ¿te refieres a quiénes van a estar en la reunión? La confirmación todavía no la tenemos. Se usa que la última confirmación sea el día anterior, el día lunes, tanto por nuestra parte como por la de ellos. Cuanto la tengamos, la subimos en tuit y no hay ningún problema. Eran tres, ya las contesté. Tú, por favor. Gracias. Rocío Méndez, Noticias MBS.